nintendo es superior pues si la neta si es superior bienvenidos vamos a platicar del resumen del inminente y hecho realidad nintendo direct de septiembre de 2021 tradicional chura vamos a echar mames sabroso pero estuvo mejor que el de letra es no sin pedos no a mil mil veces cualquier cosa estaba mejor que esa cochinada de letra es mil veces la neta pero vamos a hacer objetivos como siempre somos fans de nintendo y de todos los videojuegos hubo varios grises también no me van a decir que todo fue miel sobre juego y no nos quedamos mucho más contentos y pero tampoco hay que hay que decir lo demás no vamos a levantar la alfombra y no digo vamos a barrer bien no vamos a barrar y no más donde ve la suegra bien todo lo que yo no más veía vergas otras vergas otras vergas otras vergas y sale hoy y este también sale hoy y no mames bueno más faltaba que vaya también saliera o hijos de la chingada en la pinche cartera güey hijo de su puta madre yo a huevo pero bueno dos por partes que nos gane la emoción empezó sólido con expansión massive expansion no como de ese pedorro massive expansion de monster hunter rice nosotros no jugamos monster hunter rice pero siempre hemos dicho que no tenemos duda que sea un juegazo la gente nuestro círculo cercano que le entra debe estar contentísima güey o sea monster hunter es un pinche fenómeno internacional muy cabrón dejen en los comentarios qué tal les emociona la noticia se ve perro no hay como casi crossover entre castelvania monster hunter no si al principio que vimos como este setting ahí muy oscuro muy dark con muchos estos edificaciones altas cosas que no estamos acostumbrados a ver en monster hunter pues pues si deja un buen sabor de boca y seguramente en el show estaremos platicando ahí con nuestros colaboradores no que si le entran tal cual a monster hunter y si nos digan si se vinieron o no así es luego pues ya las piñas de siempre actualización del nuevo mario pari que ya estaba adelantado sure tú si vas a estar ahí no quisiera quisiera si está 70 dólares 60 no si vale 40 a lo mejor si le entro porque para mí esto es como un dlc o sea es prácticamente el mismo motor los mismos access lo que tú me digas del que ya sacaron hace que dos años entonces yo si vale 40 para abajo si le entro si está full price me voy a esperar pero pero si me emociona o sea si me emociona los minijuegos me emociona poder revisitar mapas del nintendo 64 lo que más me prende pero si tengo mis precauciones con arreglo anunciaron el juego para los defis del mundo hoy un rpg de cartas de cartas no no más pero no no hasta hasta para mí era como de que dude that's too much no 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 es cierto se llama voice of cards the isle of the rose donde se trata de un juego en el que todos son cartas güey la tienda donde vas a comprarse una carta güey el enemigo con el que pelas es una carta obviamente tus personajes son carta los ataques de tus personajes son cartas güey todos son cartas sabemos que cualquier título transformado en cartas win el juego viene en una carta no hay físico exacto güey pero bueno ahí está luego anunciaron disco elisium de final cut sale es lo quiero jugar digital en octubre la versión física entrando el próximo año güey tengo que ver el trailer de pc y creo que también está en sbox pero tengo que verlo porque aquí no sé si era el stream o lo vi medio piñetone pero tengo que verlos pero si lo quiero jugar y si me me gustaría jugarlo en portátil que mejor que en un switch pero hay que ver voy a hacer las comparaciones ahorita la neta yo lo vi medio feyón pero creo que fue en mi stream porque obviamente no esperaba algo en ex lleno pero según yo empecé o en lo en otro que en cualquier lado seguro se ve mejor en switch como siempre el atractivo es el portátil no pero bueno está disco elisium otra expansión creo que ya es la última del expansion pack de hyrule warriors güey este chido no se ve bien es un juego que sí le gustó a la comunidad al fanbase de nintendo y pues ya estaba presupuestado no no hay mucho que decir esto no pues imprimir dinero no ya esta madre vende los guardos en tal cual por la franquicia que le pongas y esto pues vende mil veces más que los guardos vainillita no entonces pues que los siguen exprimiendo y para que no se manan de hambre los de coitec así es y luego qué clase de mil novecientos noventa y cinco es esto wey chocobo gp nuevo chocobo racing es así se veía como de playstation 1 milers con con chip europeo se veía y medio rarón y este si la neta el chula decía yo creo que nomás le entrará el fan así de hueso color de final fan pues a lo mejor ni tampoco y quién sabe quién sabe quién entre chocobo no 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 este ahora exclusivo nintendo switch de generos comentarios les emociona pues que pues de neta cuántos pinches kartings hay bueno o sea si me ponen a mí chocobo racing huevo esponja karting no sabes qué bueno ni que el odio en racing no sabes cuál de los dos así como quises en qué voy a gastar mis 30 dólares wey esta madre y pues te la piensas te la piensas que no esté de playstation chocobo racing hay les vaca donde se ve de celular no hay pedo lo pago no déjenos de ahí raro anuncio extraño wey es un juego que estaba ahí súper olvidado en playstation wey nadie lo extrañaba de repente cosas que nadie pide y llegan pues órale se anunció a misura que el 5 de octubre se va a demostrar el último personaje de smash la lectura que yo le doy es que el hecho que no haya estado aquí es que hace un evento especial el 5 de octubre wey parece que sakura ya dijeron va a ser el último evento de smash bros última y del último tráiler la última presentación si lo más seguro es que te hagan un taller muy épico con un timeline que te saquen una edición ya definitiva no de smash bros estaría bien porque ya no va a tener dlc no y ya con una pinche portada más mamalona que la primera que me gusta yo creo que shrek se lo merece o sea yo creo que shrek se lo merece un trailer ahí con todas las películas de no pues a ver a ver quién resulta siendo se generen los comentarios quién va a ser el que ustedes creen que es el último personaje por fin en corto el 5 de octubre lo sabremos seguramente veremos los famosos tráileres cinemáticos por ella lo mejor anuncian una versión ya con todo el contenido y en una de esas mi julio no yo creo que también más como ese el último ya ves que sakurai se avienta algunos vídeos donde te enseña cómo se utiliza no entonces seguramente vamos a dejar de ver a sakurai en un buen rato pues ahí está el 5 de octubre no el anuncio del anuncio cabrón después tuvimos el kirby automata y julius ese ese se filtró desde la mañana desde la mañana yo vi varios tweets uno de ellos nuestra amiga que que ahí puso kirby automata se les filtró en japón y pues se hizo realidad se ve mejor güey que los pinches free to play que regalaron últimamente de kirby ya siento que ya necesitaba un juego con más budget con más ganitas y éste parece que lo va a hacer güey la música que mostraron se se escucha increíble y el gameplay se ve también que va a estar perrón miles entonces si me tiene emocionado para ver si le entramos día uno si sí es algo que me deja con buen sabor y el nombre es kirby de forgotten island yo les y a shura que me recordaba como esos platformers de la época del playstation 2 este del xbox este algunos de gamecube pero pues nintendo es muy bueno no o sea si se ve que va a ser más aventura que platformer por ejemplo pero pues a ver a ver cómo sale no yo creo que espero que que jale más atención que en los últimos estos que regalaron no otro anuncio del anuncio güey ya se estaba oliendo un animal crossing expansion va a sí sí noviembre y que en octubre iban a dar información de un contenido gratis ok octubre gratis y noviembre creo que ya va a ser esta expansión más grande que si te la van a vender seguramente a lo mejor y te la jareta y pues enhorabuena no pues cuánto vendió ni más claro sin 40 millones de como 30 no ya se me olvidó en cuántas iba la última vez que hubiera 25 ya andaba en las 30 por ahí sí bueno en fin no mi punto es que hay mucho usuario ya afuera y seguramente una expansión grande pues haría volver a al mínimo al 50 por ciento de todos esos no cabrón y con que regresen el 10 ya ya es redituable cabrón es un chingo de gente este luego un update gratuito para mario golf super rush oye esa madre ya es todo menos juego de golf no o sea cabrón ya parece mario galaxy wey no sé qué chingados no los fans de los los fans de los juegos de mario de golf si la mayoría que yo conozco quedaron decepcionados que dicen a este pedo ya le metieron mucho pinche platform y le metieron un chingo de mame que el juego no necesitaba y pues a detener su público web es mario va a vender y pero si es algo como que a nosotros nos vale chorizo la oye pues ya tenían en el tiger woods wey para que andan comprando mario golf wey también es su culpa no mames no están los juegos de tiger no es cierto este luego se anunció cabrón disney magical world 2 y mi única pregunta mi reacción al instante wey cabrón cuáles vergas es el 1 we y también fue lo primero que nos volteamos a ver tú y yo que la vimos la conferencia juntos web cuando salió el primero que ni me enteré a veces de 10 o de 310 y hijo de la chingada que cuando que pasó wey de magica world 2 bueno ahí está déjenlo en los comentarios y eso esos son targets véndanos lo convencen a los de que está chido esa madre luego wey el in ante el inminente anuncio wey de su majestad playstation wey anunciando en su evento el remake de star wars nike of the old republic como que pinche nintendo así de mercenarios wey pedo de mercenarios vamos a relanzar el motor original en switch pero pero hicieron junta de chinos y al un chino más con rango más alto dijo cuando sale el remake en switch no no patrones que no lo corren como que no lo no no lo va a correr patrón pero yo quiero pinche cotor en switch pues nomás páguenle la licencia lucas art y a quien la tenga pues páguense la cabrones y ahora va a llegar ahí y si si pues porque muy vivo y no y muy bien la neta es gran anuncio wey la neta es gran anuncio todo el purista lo va a comprar y ya fuera del mames gran anuncio wey no deja de eso wey o sea nike of the old republic era un juego que la neta no estaba tan disponible wey más que las pinches versiones físicas hoy viene muladota en pc wey este no yo creo no sé si estaba en steam y esos pedos wey la neta no tengo idea pero seguramente va a traer y este algunos retoques de de mejoras de de vida wey ya con el paso del tiempo y que bueno wey un chingo va a vender un chingo este cotor de switch y porque ahora mucha gente wey nunca le entró al original entonces va a caer experimentarlo antes del remake no entonces y que le falta un putazote entonces enhorabuena no mi chura estabas emocionadísimo por dying like 2 stay human versión de la nube cabrón de por si a ti que te gusta comprar aire este es comprar oxígeno yo era mi mero mole es mi mero mole no pues eso ya lo hemos dicho antes no sabemos que tienen un nicho relativamente importante de alien light pero si es algo que a nosotros nos puede valer mucho chorizo y más que es completamente cloud version no entonces pues dale de una de una vez para que luego ya por fin este me caga wey que estos weyes de square enix le aplican este este project octopat traveler luego project triangle strategy y luego dice name not final entonces tú dices a estos perros le van a poner un nombre mamalón wey la leyenda de su pinche madre wey o sea de los pinches leones caídos le van a poner la fantasía en el bosque negro a la pinche fantasía épica del oblivion de saque y ya wey ya se va a llamar triangle strategy no mamen cabrones o sea me hubieran hablado wey tengo varias ideas ya vieron ahorita este pero termina siendo lo de menos el juego se ve increíble si no han jugado el demo bájenlo está disponible desde hace un chingo la neta es que está muy bueno cabrón el juego ya sale en marzo se nota que escucharon el fin y ya justamente ahí anunciaron las mejoras que justamente del feedback del demo les mandaron wey la cámara que ya le hicieron más libre no porque si estaba medio castro zona si rotaba pero no con tanta libertad ya puedes leer como si es mucho de leer los diálogos para tomar decisiones entonces ya ya te dieron opciones de este que no están en el demo así como de que los puedes releer o tienes como un menú para apopiarlo sino tener que ir a buscar a la gente con la que estabas hablando sale el 4 de marzo de 2022 wey garantía todo se ve preciosísimo y vamos a estar sin ningún pedo otro tráiler mesura de metroid red ya wey ya no ya están aplicando la de blupsinha wey ya si lo vamos a comprar entrando si lo vamos a comprar cabrón ya me drogué puta madre en electra ya ya saqué dinero a 20 con 30 por ciento de interés y luego y después como que se compuso el tráiler pero wey que pincha fan de que los en los eventos grandes ponen los tráiler más culeros chura o sea los tráiler perros lo sacan en un tweet este no estuvo tan culero como cuando lo anunciaron pero un panzazo un panzazo un panzazo un panzazo ahí vamos a estar nintendo ya cabrón ya metroid red órale este oye pero anunciaron que iba a haber contenido como de lore eso sí hay que decirlo en la página de nintendo oye qué pedo con la señora que estaba la voz wey es hoy nintendo es metroid no es el proyecto de la bruja de bler no te mames o sea así de y descubre bueno lo vimos en inglés no pero me imagino que en español se parecía los secretos de metroid en la página de web que se parecía mucho la que narraba god of war te acuerdas this is the history of track craters algo así se parecía cabrón pero bueno pues ahí está en el pendiente lo que sí se ve ajá que nintendo regaló también unos wallpapers para tu celular wey está contenido en la página parece que la publicidad del marketing el marketing va bien ahora sí de nintendo no va a quedar mi chura si esta madre vuelve a ser otro fiasco comercial esperemos que no comprenlo cabrón este luego vimos la trilogía de shadow run try lo y pues bien no ya sí sí pero no está de más no o sea para seguir atendiendo a todos los gustos en el suelo la banda que le late el estrategi pues siempre menciona los los shadow rom y pues oye y aquí ya llegó el primer vergaso duro y macizo misura así este vergaso vergaso bueno wey castelvania advance collection que ya estaba testiciadísimo desde hace años wey meses y esta semana revivió el rumor ya estaba liqueado este lo perro es que no va a traer tres sino cuatro juegos cuatro que es castelvania circle of the moon harmony of dissonance aria of sorrow y drácula x que es el mayor highlight y dijeron later today hay que ver a cuánto vamos a ver si ya está ahí wey no dijeron el precio yo creo que si les dio frío pero que te gusta unos 30 dólares 30 dólares por los tres y mohue no más me la pierde ya lo subieron wey entonces pues enhorabuena cabrón no anunciaron nada físico por lo pronto es nada más digital y va a traer funky mauchura sí pues es siempre tienen que meterle esas cosas para que la nueva banda le entre no para que la banda que se desespera mucho con este tipo de juegos porque no son straight forward no es nada más picarle y ganados ahí tampoco es de tampoco tiene una pinche curva de acá bueno pues a la media hora ya me hago bien bueno y me chingo a todos es de perderte wey es de morir mucho entonces le ha metido en el funky mode con el rewine no el y creo que si era guardar donde es donde sea wey no me acuerdo viendo más ahorita venimos así también pero creo que era guardar donde sea y hacer rewine cabrón de que si te caíste wey pues rewine y le brincas otra vez o si calculaste mal un putazón un hechizo wey pues otra vez todavía no me sale oye wey tiene descuentazo la de aniversario y collection wey te la voy a comprar cual la de castelvania wey wey de 698 está 174 pesos wey tengo puntos de nintendo la compramos y claro y eso está bien verga wey trae fíjate eso trae es el kit drácula wey es la que trae kit drácula ahorita le entramos y órale este y ya hoy mismo act razer wey castelvania que en pisuras ahora sí así como siringuito remaster no mejor dicho remake de act razer wey que perro no o sea y el vergazo sale oh hijo de la chingada 30 dólares y 30 dólares de castelvania 30 de razer wey oye no ahí pensando pero mañana sale la expansión de dead stranding wey oye pero para todos los melolengos que le dimos dinero tempranito al igarashi ya sabemos en qué se fue no wey se ve igualito que el pinche blog o sea se ve muy perro que lo hizo garashi simón simón ya ya sabemos en qué ese fue la feria que le dimos al mercenario ese wey pues sí excelente noticia wey y también porque al raiser es uno es un juego creo que es de nicho en no no es tan popular como otros juegos de super nintendo y enhorabuena wey que un chingo de banda pues va a estar conociendo y jugando un juego de la saga por primera vez y pues sí wey hay que ver también cuánto vale a ver si ahorita antes de que se acabe el programa ya están ahí disponibles a ver si ahorita ya me cargan sábado seguro ya ya traemos el sábado en el show ya vamos a traer esos datos este y luego para los fans de undertale wey que es un grupo de banda muy grande es un juego que que alcanzó popularidad en la masa pues anunció en el chapter 2 en y van a venderte una versión para como tú y yo que desafortunadamente no lo hemos jugado wey con el 1 y el 2 y que creen sale hoy wey así wey de la nada ahora no sabía si ya ya lo habían anunciado no porque yo no estaba al pendiente esa noticia pero de no ser así pues otro putazo así de que cabrón no hay cartera que aguante tanto wey luego ya en 15 días viene metroid no chinguen wey avísenme avísenme ahí está cabrones este para los fans de undertale y luego wey salió el hot wheels only a no anunció no hay como un buen chito de juegos que salen este año no el hot wheels sin megami este otros jueguitos que van a salir yo yo esperaría que decirme gami bien mostrar un tralercito más grande pero pues no y luego ya salió tu tío miyamoto misura este que opinaste de anunció que la película de mario bros wey va a salir en el 2022 en diciembre aquí en américa el 21 de diciembre del 2022 y quizás la sorpresa para muchos fans saber que habla el purismo de nintendo pues mucha gente esperaba pues que fuera una voz que fuera una voz que fuera una película al estilo de mario no pues que no hablan y no dice que mario va a hablar un chingo va a ser la voz este chris pratt wey se me sorprendió porque a él no lo tenía ubicado como un actor de esos de doblaje que prestaba su voz para animación de doblaje bueno pues ahí es el casco se ve que le invirtieron no ser roguen va a ser a docky con este jack black a bowser wey como se llama esta morrita de la peach cabrón sabe que taylor güey si tú eres fan si es si es la morra la de gambito de reina no si es la morra o es otra la estoy confundiendo tú la viste lo que me dejen en los comentarios pero es popular pues en el medio hubieran visto y dicen no yo soy fan desamor ni saben ni cómo se llama el pinche chura no no soy fan nomás he visto nomás he visto la de gambito de reina así como cuando hace reseñas de películas y ni sabe cómo se llama resguérate una película no está bien perro güey cómo se llama no sé esto es como tío es como tío que no sé güey la vi ahí en el primera plus y dicen que ya para los que ya se están arrancando las venas güey de que el maldito capitalismo se aprovechó de mario güey pues ahí salió charles martinette que está involucrado como yo me imagino es el que lo pusieron a hacer todos los pinches ruiditos que hace mario en los juegos no el de yohuu si los a un efecto nada más no pero los pinches diálogos tal cual pues ya son todos estos actores no a ver qué tan raro suena el it's a mi mario con chris prad y ese tipo de cosas no si este está raro güey pero pues no sé el director es bueno güey es el de mi villano favorito por lo menos la primera a mí me gusta mucho o las primeras dos de villanos favoritos se me hacen muy buenas películas y hay que dar el beneficio de la duda pues también hay que decirlo no nintendo a lo largo de los años pues no suele prestar sus licencias más queridos después de que lo hizo y se las se las masacraron güey como masacraron a sus muchachos pues ya no y mi llamó todo dijo que él estaba involucrado no que estaba directamente involucrado ahí me imagino ahí como productor ejecutivo este asegurándose que todo valga de acuerdo vaya de acuerdo a los valores de nintendo oye y que no pongan a mario a curiar cuando pasó nos alebre estamos tanto que ya no sé si si este al orden correcto güey pero los inminente la inminente llegada de juegos de nintendo 64 güey a la tienda online se hizo realidad misura en octubre llegan cabrón tus juegos de 64 y el el hype vandal saludos al chapa güey que nosotros los tiramos de loco güey porque su su fuente era vandal le pegó a una cabrón o sea vandal que cada semana te dice no ya vienen los de wii no ya vienen los de wii u ya vienen los de virtual boy güey ya viene el switch pro ahora si le pegó felicidades cabrón este oye misura ya conocimos a huevo que perro güey si estuvo medio mercenario eso no o sea a poco creían que no te los iban a meter por más lana misura a poco creían es en serio que no iba a pasar güey se ha tuido muy bien a de que pero van a vamos a actualizar los planes de switch online y va a seguir si no quiere pues le sigues con el que tiene claro que esos otros van a seguir o sea no va a subir de precios si quieres estos juegos tienes que palmar más dinero y este pues si movimiento mercenario güey de esperarse ahora no dijeron cuántos ibas cuánto dinero iba a incrementar güey que te late a mí lo que me preocupa güey si fuera algo así una pendejadita de cinco dólares o algo así te hubieran dicho luego luego el precio güey te hubieran puesto los precios de lo que valen las que ya están y las otras güey pero no yo creo que mínimo unos 10 dólares más güey yo creo que mínimo va a costar esa güey pues a ver a lo mejor no sabemos si ahorita que estamos grabando esto quién sabe ya se reveló o hasta octubre quién sabe pues ahí tenemos al pendiente también decían que si ustedes tienen una membresía activa la vas a poder upgradear me imagino que te van a respetar te van a cobrar nada más el tiempo que te falte no yo qué sé yo no para compensar eso este ojalá y también esté disponible para las membresías familiares y no te lo quieran meter individual a ver a ver qué pasa este yo creo que sí y oye y lo que estuvo rarísimo porque cuando dijo ay no son los únicos juegos de 64 que llegan yo dije pues ya lo de game boy güey doble putazo y game boy advance güey oye con mucho respeto le acabamos de hacer un especial al génesis pero como chiringuito güey si hay una pinche consola güey que no necesitaba una colección güey en el servicio era el génesis güey o sea si era una pinche consola que tiene disponibles todos los putos huevos es el génesis güey qué raro no güey o sea y qué hambre de sega no o sea ya nomás le falta como youtube güey meterte lo huevo en el celular nuevo que compres ahí todos los juegos incluidos chocobo rising y sega genesis en switches fue el rompequinielas güey estas dos madres cabrón porque nadie se la esperaba estaría perro que pongan todos esos pinches juegos que son prohibitivos ya nos dio una lista el otro día artemio y oscar pero eso no va a pasar güey te van a poner los más disponibles que siempre ha puesto segas ojalá y me equivoque güey en sus colecciones y pues ahí te va güey pero bueno vienen con el paquete del 64 que son los que realmente la gente va a pagar no así que sí pues es raro raro me dijeron que anunciaron que es que era que iban a estar saliendo güey más juegos o sea los de génesis de lanzamiento por ejemplo está castelvania bloodlines fantasy star 4 güey restart contra hardcore cerco de dolphin shining for shinobi 3 güey doctor robot nick los mismos del pinche génesis mini van a estar güey golden axe sonic 2 strips of rage 2 gong star heroes este mucha y strider esos son con los que inicia y van a estar añadiendo más de 64 también nos anunciaron güey y por ejemplo después te van a caer mario wolf pokemon snap f0 este y sorprendentemente banjo kazooie que nosotros se nos hacía difícil por la licencia pero pues pero para creo que si es de nintendo ese si es de nintendo que sí porque creemos que no se nos olvide que red trabajó mucho con nintendo haciéndoles juegos de licencia ya entonces lo más seguro que uno de los deals hay o comparten licencia o los de red pues ahí tienen un acuerdo con ellos no pero pues chido bueno y luego pues ya no nos queda mucho tiempo pero splatoon 3 güey el un update por fin sigue sin tener fecha más que 2022 va a traer campaña ya ya cooperativa instalada que ya tenía no desde el 2 este pero según yo era como modo de expansión no este ya parece que ya va a venir como un modo principal con el juego de lanzamiento ahí salió tu tío con la bata de la maquila misura yo creo que van a anunciar una edición especial con tu bata así de la maquila güey este tu lente negro tu lente negro para tapar la cruda que se va a llamar la campaña como de retorno de mamals algo así no sabe qué chingado de los mamíferos se ve bonito no se ve bonito ya en el gameplay ya no ya anunciaron añadidos significativos nuevas nuevas armas como este pinche tentáculo güey para transportar este estilo spiderman como un hook y navecitas no como carrillos como carritos navecitas órale se ve chido seguro el fan de splatoon contento con lo que vio yo no atrevo a decir y ahora sí güey pues ya realmente el highlight nomás les tomó cinco años hijos de la chingada chingada hasta ellos mismos lo dijeron yo ya no decía nada por su paciencia lo anunciamos en el 2017 güey lo anunciaron en el primer directe cuando salió el pinche switch güey no se mame cabrón o sea apenas en nosotros bien emocionados con breath of the wild y dijimos no esta consola va a traer güey casi se acabó la generación del switch güey y salió apenas bayoneta 3 que pendejos fuimos no en creer que venía algo cerca pero ya güey ya se reveló por fin la hueva iba a tener un penado diferente güey tu tía bayosexi ahí salió el pusieron muy india maría güey acá porque calen para los calientes mexas ahí vamos empezó medio raro no hay con unos pinches este estaban hablando japoneses dije nada esto es bayoneta huevo salió un monstruo que no tenía diseño como de ángel entonces nos que sacamos como de pedo si es bayoneta o no güey en los edificios arriba decía platino pero luego salió la pinche mascota güey de hasta el que salen hasta el che hay mucho la botarga güey o sea que es de platino también pues pero entonces dije a cabrón hasta el chain 2 o algo así que nadie se esperaba apenas ya los iba a regañar güey ya están haciendo otra el chendo así que pedo con bayoneta y resulta que nombre sí sí es bayoneta güey me gustó el peinado era una de las incógnitas güey que iba a pasar este las trenzas los chongos como ahí el cameo a su a la niña güey este de de para no dar spoilers de los juegos este hacia adelante las trenzas güey pues súper stylish se ve la acción se va a ver como que más interacción con estos monstruos como peleas de caillus súper over the top y ya no más dijeron 2022 misura en una de esas y se retrasa 2023 nadie va a decir nada nadie va a decir nada y al final sale un cabrón tipo dante que rompió la pinche fecha no y al rato ya ahorita para cuando esté viendo esto ya hay 20 mil vídeos de quién era ese cuate sí 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 ya están ahí todas las pinches este teorías de conspiración ya el dross ya sacó su vídeo este dejen ustedes ahí en sus comentarios no pues a mí sí me emociona shure pues imagínate güey cinco años esperando este bueno cuatro un tráiler y cinco años ya y la música también que siempre es muy chingona también la de bayoneta se escucha y obviamente es un juego para switch naturalmente no esperamos que gráficamente de más de lo que el pinche hardware ya sabemos que puede hacer e inclusive mucha gente estaba ahí diciendo misura no es que bayoneta 3 ya va a ser exclusivo del switch pro de esa mamada que dicen que es inminente güey pero no por fin güey pues ya nintendo pagando lo que debe shura ya no más le falta metroid prime 4 que lo anunciaron ese mismo puto directo ese mismo directo anunciaron en metroid prime 4 pero nintendo pues bien que mal güey pagando lo que debe ahí todavía debe un more un moderno debe el f0 debe un star fox nuevo pero al menos de lo que ya estaba comprometido pues bueno no ya tus comentarios finales generales qué conclusión sacas qué calificación le pones en el turismo bueno no pues yo creo que un 7.5 si se anda llevando la mayoría de los anuncios pues son cosas que creo que la mayoría les gustaron obviamente hay otras cositas pues con los grises no los grises del precio de las expansiones también fueron muchos dlc es que está bien no hay gente que le encantan los de veces yo no soy tan fan de los dlc es soy soy dinosaurio de vieja escuela pero sí creo que en general fue un intento directo completo cabrón que dejó gusto dejó a gusto a la gran mayoría de los que lo vieron quiero pensar si no dejen en los comentarios entonces mucho mejor que el de letra es by far cabrón y si 7 7.5 y si te quieres ver muy 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 generoso pues el 8 güey y chido güey va enhorabuena por nintendo pues a seguir al pendiente mi leps y a seguir exprimiendo el pinche si no a mí se me hizo como que también gran directo para los fans de retro gaming con el remake de jack racer con la colección de castellana ya disponible hoy el anuncio de los juegos de 64 para los fans que son para los que son fans de esa chingada no no sé para los fans de que son de esa chingonería de consola güey está bien tenemos 64 proyecto de triángulo se ve increíble de triángulo no estuvo surtidito hubo para todos güey este bayoneta 3 el día que pasara seguramente ya rompió el internet ahorita ya vamos a entrar a twitter y va a haber un chingo de fan arts con el nuevo look de bayoneta güey espero encontrar una buena ilustración para la portada de este vídeo vámonos ya mi julius yo también yo creo que 7.5 es una buena calificación güey creo que si estuvo mejor que en el que el de el direct que el direct de 3 y lo que sí güey es el 25 aniversario de celda nintendo le valió 3 kilos de chorizo del bueno del premium del toluca güey de londres güey de ciudades hermanas toluca y londres de separadas al nacer del del que hacía el tolo gallego de todos esos ahí que le entiendan la referencia vámonos ya amigos gracias por checar su review nos vemos el sábado con esperemos más detalles de muchas cosas que se anunciaron aquí y el mame va a seguir sobre todo a ver si ya tenemos los precios los precios los precios ojalá ojalá pero bueno muchas gracias por vernos de den like suscríbanse gracias a los que nos apoyan en patrio comprando con los links de amazon nos ayudan muchísimo y nos vemos hasta muy pronto y y y y y y 22 y y y y Gracias por ver el video